Del libro El Sinor de 1972 voy a leer el poema titulado, aquellos títulos tan largos de la época, de la época culturalista, El crepúsculo sorprende a Roberto Alcázar en Charlotte Amalie. El Cairo, Puerto Príncipe, como efigies o dársenas propiciadas al mar, Buenos Aires, Junot, no siento ya las venas, Lisée, Persecuteur, le reste de méchant. Roberto, una flamígera sombra en los cafetines, vestigios de heroína en las naves de Charlie, murió feliz el ciervo acribillado por las ninfas, reflejando en sus ojos para siempre el desnudo imposible de Diana. Presbíteros de Esmirna, titilantes astrólogos de Letna, como si Jacques os viera, desistís en un tango de colores ajados, esvintus al acecho en la selva del Soho, dos tigres malheridos, el pick-up en la alfombra, y Caiba, la... Gracias. 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 Gracias.